¡Buenos días Aragón! Y también se suma a esta Mesa Cultural Juan Luis Saldaña, que ya nos acompaña. Buenos días, Juan Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Blanca? Buenos días, Aragón. Buenos días a todos. Y bueno, Anabel, ayer ya estrenasteis en el principal. Me consta que con éxito pusisteis al público de pie y tuvisteis que salir hasta tres veces a saludar porque no se cansaban de aplaudiros. Es una maravilla, la verdad que es el mejor recibimiento que uno puede desear, ¿no? Realmente estar en un teatro tan precioso como es el Teatro Principal de Zaragoza, en esta ciudad, y tener esa acogida, la verdad es que fue como un poco arrollador y estábamos muy contentos, muy contentos. Porque además, bueno, como estábamos comentando un poco en off, mientras estaba la pausa publicitaria, acabamos de estrenar. Esta es la cuarta representación que hacemos, la cuarta función. Y viendo cómo va respirando la cosa, bueno, pues los augurios, que diría Celestina, son muy buenos. Decía yo al inicio que eres una de las actrices más queridas, más reconocida, llevas mucho tiempo en esto, has hecho de todo, pero quizá el público general te tiene más asociada a la comedia, a la televisión, a programas más humorísticos. ¿Cómo recibes este encargo de ser Celestina? La verdad es que con muchísima ilusión, con cierta incredulidad, porque pasa eso. O sea, el público me tiene asociada y evidentemente el 95% de mi carrera, de mi trabajo ha sido comedia, tanto en tele como en cine, incluso en teatro. Entonces, quieras que no, eso le pasa al público y también en la profesión un poco, que van un poco como a tiro hecho. ¿Sabes? Que dicen, bueno, pues para hacer comedia, pues tal, tal y tal. Entonces, cuando Eduardo Galán me llamó para proponerme la Celestina, yo misma también me sorprendí de que pensara en mí para un personaje de estas características. Y bueno, antes de acabar la frase, yo ya le había dicho que sí, evidentemente, ¿no? Y realmente es un reto, yo he hecho drama, pero bastante poco. Entonces, también era un reto por la envergadura del personaje, por mis predecesoras y algún predecesor que José Luis Gómez también hizo de la Celestina. Entonces, bueno, pues como que se abrió para mí también como una puerta y un escaparate para que se vea otro registro, ¿no? Otros registros que puedo dar. ¿Y cómo es tu Celestina? Ay, pues mi Celestina es una gran actriz. Ella yo creo que es mejor actriz que yo, ¿no? Es una mujer que embauca a quien se le pone delante, le embauca, le lleva su terreno, porque ella es muy buena psicóloga, sabe lo que cada uno necesita, cómo comportarse con cada uno. Entonces, ella despliega todas sus artes y con unos es servil, con los otros es divertida, dominante, melosa, seductora. Y realmente, para mí el reto fue dar todos esos colores y también que hubiera una esencia de Celestina, o sea, que fuera esta mujer que sobre esa capa de ella misma despliega a todos estos personajes. Así que te digo, hay que interpretar a una grandísima actriz, lo cual es complicado. Y es un personaje que se explica más que en otras obras, ¿no? Que cuenta más un perfil más bueno o más interesante o menos de mala, de bruja y más de la psicología humana que puede haber detrás de una persona en esas circunstancias. Claro, es en ese sentido menos, no sé si decir arquetípico o de un trazo, ¿no? En esta función, en esta adaptación, que es absolutamente fiel a lo original, es decir, no hacemos nada que no esté en el texto, pero ella se reivindica, es decir, ella muestra a Pleberio que no es la culpable de todo, que es la imagen que tiene todo el mundo y todos los espectadores y los lectores, que es el origen de todos los males. Y no, ella dice, bueno, te voy a mostrar cómo ocurrió todo y allí se ve que Celestina es un elemento más de ese engranaje, que ni ella es tan mala ni los demás son tan buenos, que todos tienen parte, arte y parte en la tragedia que se desencadena, ¿no? Porque en un momento dado ella se explica y dice, a ver, yo soy una vieja tal y como Dios me ha hecho, igual que las demás, a quien no me llama no le busco, de mi casa me vienen a sacar, en mi casa me ruegan, o sea, ella no hace nada que no le pidan que haga. Así que, bueno, yo creo que ahí ella se redime un poco y explica cómo allí todos manejan los hilos, todos se engañan a todos, todos traicionan a todos, está, yo creo que también al público le abre un poco esa mirada, a la Celestina. Claro, porque es un personaje que quizá viene un poco o muy prejuzgado, ¿no? Hayamos leído o no el libro, que luego hablaremos de la novela original y de la adaptación que habéis hecho, todos tenemos un concepto de lo que es Celestina y es también un reto, ¿no? Cambiar quizá esa concepción con la que puede llegar el público. Claro, cambiarla, explicarla, que vean esa, como en todo humano, nada es de una pieza, tiene muchos recovecos y aquí se ve claramente y se ve también como ella es traicionada, como ella también es víctima, no es verdugo, es víctima también. ¿Tú también has hecho un poco de Celestina alguna vez presentando algún programa de historias de amor? Claro, es que yo, fíjate, soy de las actrices más documentadas para interpretar este personaje porque yo ya hice de Celestina en El flechazo hace muchos años y en Estoy por ti, otro programa también de televisión y se me daba bastante bien, o sea que sí, sí, yo venía ya muy preparada, sin saberlo, para interpretar a la Celestina. Luego te hemos visto guisar también, es fácil, en Masterchef me refiero, ¿es fácil componer el amor de los demás o que más fácil que el propio? Yo creo que sí, como es más fácil aconsejar que seguir los consejos. Claro, uno siempre desde fuera ve las cosas como más fáciles, ¿no? Cuando uno ve algo desde otro lugar, dice, ay, qué bien, lo ven, sabes, esto aquí, aquí, aquí y tal, sabes, dice, esto falla, esto no, y cuando tú estás dentro, todo te aturulla y no lo ves igual de bien, es mucho más fácil organizar la vida de los demás que la de uno mismo, indudablemente. Bueno, hablábamos de esa adaptación de la novela de Fernando de Rojas, interpretarla tal y como es el texto original duraría cuatro horas, aquí lo habéis conseguido reducir a dos horas, que no dejará de ser un esfuerzo interpretativo, ¿no? Estar dos horas sobre el escenario, además con un texto muy exigente. No llega hora 45, una cosa así. Claro, es que aparte de que realmente, aunque es muy teatral, es una novela, la Celestina en el origen, claro, también cuando hacen los clásicos, bueno, es que allí tenían todo el día, entonces, claro, se tenían cuatro horas, se echaban el día ahí, se llevaban la merienda y veían a Calderón, a Lope de Vega y echaban la tarde, ¿no? Y ahora, bueno, pues ya, aparte de los espectadores, tampoco estamos acostumbrados a que tengan esas duraciones, ¿no? Entonces, sí, es hora 45, muy condensada, pero absolutamente fiel y realmente se explica todo perfectamente, o sea, no... porque cuando tú lees el original, también está todo como más estirado, más explicativo, más literativo, totalmente. Y además también la adaptación que ha hecho Eduardo en cuanto al lenguaje lo hace mucho más asequible, aunque tenga ese aroma de lenguaje clásico y un poco más alambicado, pero lo hace muy accesible y perfectamente comprensible, porque tú te pones a leer el original y tienes que ir con un diccionario al lado, de que estás hablando otro idioma. ¿Qué? Estás hablando otro idioma, prácticamente, claro. Hay otro rasgo tuyo, de tu personalidad, que es ese Twitter afilado, que también es algo celestinesco, ¿no? ¿Te merecen la pena los follones en los que te metes y todo eso? A ver... ¿O es parte de ti y también creo que también te ha ayudado con el personaje? No, con el personaje no tiene que ver. Meterse en follones, esto es una cosa mía, personal. Pero realmente tampoco yo me meto a decir, yo doy una opinión y luego las hordas vienen, ¿no? Porque claro, es lo que tiene Twitter, que tú puedes decir lo que quieras impuremente y ahí agazapao en el anonimato. Entonces, bueno, yo reconozco que voy con la cara por delante, con yo soy yo y soy consecuente. Y bueno, lo que te encuentras ahí, claro, que te ponen a caer de un burro, ¿sabes? Te descalifican, mienten, te insultan. Y no sé si... O sea, ¿qué decir? ¿Me compensa o no me compensa? No, yo doy mi opinión y no me afecta en absoluto. Porque fundamentalmente es gente cobarde. O sea, quiero decir que tampoco su criterio me merece mucho la pena. Y cuando alguien entra en algún contraargumento, pues bueno, contestas o tal. Tampoco me parece que Twitter sea el sitio para debatir. Pero yo te digo, no me lo tomo muy en serio y a mí me gusta de repente poner cosas más o menos irónicas, graciosas o sarcásticas. Y dar la opinión, que además lo bueno que tiene en las redes, más allá de que sea a veces una corrala un poco agresiva, es que, bueno, por otra vez muy democrática y puedes dar tu opinión y que llegue a quien tú quieres que llegue, ¿no? Que de otra manera no podría ser. Y te cortas alguna vez. Por supuesto. Te aplicas la autocensura. Pensando también en el riesgo que puede tener desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de tus seguidores. No sé si eso es lo que más te preocupa. No, porque, a ver, yo intento dar mi opinión, que luego cada uno, luego sacan las cosas de quicio y tal, pero yo intento no ofender, es decir, por estar de acuerdo o no conmigo, pero yo intento no ofender ni insultar. Y además, a mí me encanta que la gente piense distinto. A mí el pensamiento único me horroriza, sea el que sea, me horroriza. Entonces, no, lo que pasa es que sí que ahora se me ocurren barbaridades, pero indudablemente, como aquí, ¿no? Pues no las voy a decir. Pero sí, el panorama está muy entretenido. Se me entretenía en Badajoz y está en Andalucía y eso es una maravilla. Volviendo a este papel, volviendo a la Celestina, ¿tú te imaginas cómo sería una Celestina en estos tiempos actuales con ese Twitter, con ese Instagram? Porque también el culto al cuerpo es una de las cosas que hay aquí, las envidias, las críticas. ¿Te imaginas una versión mediatizada por las redes sociales? Hombre, a ver, es que ahora ya la Celestina, bueno, siempre hace falta un intermediario, ahora es Internet. Quiero decir, ahora con Tinder y todo esto, pues ya es más de tú a tú. La Celestina, la pobre, ella trabaja en un domicilio, pero ya no sé si ahora mismo. Pero sí que esa Celestina ahora se ha transformado un poco en Internet. Siempre hace falta, o casi siempre, como un empujón. Y en este caso, bueno, pues ha cambiado. De todos modos, en la Celestina, que es lo bueno que tiene, y por eso es un clásico, y ha trascendido seis siglos y pasa esa selección natural, ¿no? Que hace que un clásico sea imperecedero y que siga atrayendo a la gente. Ayer el teatro estaba lleno. Es que se tratan, pues eso, los instintos básicos y las pasiones humanas más universales y comunes. Aquí es el dinero, el amor, el deseo, la ambición, la avaricia, la traición. Entonces, claro, eso es algo que es inherente al ser humano y que, pase lo que pase, haya Internet o no, ahí estará. ¿Cómo entiendes que la tragedia, que todo acabe tan mal, pues en Romeo y Julieta o en Celestina, sea quizá lo menos importante, lo importante sea el camino? ¿Cómo entendemos esa narrativa en un mundo en el que nos interesa, ya que nos digan cómo termina la frasecita, el spoiler, todo eso que parece que nos interesa? Y en cambio, en los clásicos, bueno, importa el camino, importa el cómo me lo cuentan, y a la gente no le sobrecoge, no le traumatiza un final tan dramático. Pues es que es eso, es que en los clásicos, y en este caso que estamos hablando también hay obras actuales o libros que siguen esa línea, es que es eso, lo narran muy bien. Hacen que el viaje te resulte como muy... que lo disfrutes mucho, que te resulte muy provechoso, muy ilustrativo, y que eso, que lo que menos importa es cómo acaban, sino cómo llegan a ese final, que realmente es lo que debería importar en la vida un poco, ¿no? Indudablemente hay un objetivo, pero lo importante es ese viaje que haces hasta llegar, no el destino. Ahora estamos muy acostumbrados, incluso en los viajes, ¿no? Cuando quieres ir a América, dices, bueno, el vuelo siete horas, cuando antes te tirabas un mes en barco, y ya eso es una experiencia. Pues con los clásicos pasa igual, ¿no? Yo creo que es otra manera de disfrutar del tiempo, y me parece que hay que recuperarla. Pues, Anabel... Es que me has hecho pensar un poco en eso, fíjate que yo no lo había... Bien para terminar. No lo había meditado. Sí, sí, me has hecho reflexionar. Bueno, pues, Anabel, a los dos disfrutaremos contigo el camino. Bueno, antes de acabar, yo quería también hablar de mis compañeros, ¿no? Ah, por supuesto. Claro, que aunque yo tengo la suerte de estar aquí con vosotros, pero bueno, que estoy muy bien acompañada por otros cinco actores, que son José Sáiz, que interpreta dos personajes, que son Pleberio, el padre de Melivea, y Sempronio, el criado mayor de Calixto, Víctor Sainz, que hace de Calixto, Claudia Taboada, que interpreta Melivea, aquí los tenemos, y luego Beatriz Grimaldos y Víctor Huertas, que interpretan a Sempronio y a Lucrecia y Elicia. Hay doblete, lo cual también me parece muy admirable, porque, a ver, yo tengo el peso de la obra y tengo el personaje por antonomasia, pero a mí me parece que doblar personajes en una función es un trabajo muy complejo. Salir de uno y entrar en otro, que queden muy claros y que tengan ese espíritu, y que tengas esa concentración y esa capacidad, me parece digno de mención y de resaltar. Bueno, pues os vemos a los seis, sobre las tablas del principal. Anabel Alonso, muchísimas gracias por haber venido a presentarnos esta Celestina, y te liberamos ya para que descanses, porque esta noche sales de nuevo al ruedo. Cómo no, aquí hay que estar por la tarde y por la noche, la Celestina a las 24 horas, de guardia, por si acaso. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, como cada viernes llegan a la...